O sea, creo que a partir de Halo 3 estuvo muy padre, Halo 4 y 5 ya la campaña ya no me gustó tanto Y ahorita pues a ver qué tal está esta ¿Cómo están mis queridísimos cabezas de NEP? Bienvenidos a WFN News, el mejor enteciro del universo con las mejores noticias del planeta Tierra Hoy ya salió la campaña de Halo Bueno, de hecho son dos noticias buenas hoy Ya salió la campaña de Halo y ya cambió el mapa de Call of Duty Que claro que fue literal el mismo día porque siempre son cosas que se van atrasando y así Pero al final terminaron siendo juntas Así que bueno, si te importa Halo ya ahorita en el momento en el que estoy grabando esto ya salió la campaña Así que ya la puedes ir a jugar Y también en este momento ya salió el nuevo mapa de Call of Duty Warzone O sea, no es un nuevo mapa en el sentido de que Ah, ahorita la ciudad se derrumbó y el río se puso verde No, literal es un nuevo mapa totalmente diferente O sea, recambio por completo Antes se llamaba Verdansk y ahora ya va a tener otro nombre totalmente diferente Entonces, pues nada, simplemente es porque ya acaban de cambiar el Call of Duty Ahora es por el Vanguard No se sabe si... Bueno, yo por lo menos ahorita en este momento no sé si van a cambiar el motor de cómo se mueve el personaje Obviamente van a meter nuevas armas y ese tipo de cosas Pero si eres fan de Warzone, hoy es un gran día Porque es totalmente otro juego diferente O sea, otro mapa por completo Y también es un poquito más tropical Más árboles y ese tipo de cosas Y también acaba de salir la nueva campaña de Halo A mí personalmente no me llama mucho la atención la campaña Me ha decepcionado O sea, creo que a partir de Halo 3 estuvo muy padre Halo 4 y 5 ya la campaña ya no me gustó tanto Y ahorita pues a ver qué tal está esta El multiplayer está buenísimo Te recomiendo que lo juegues Pero la campaña pues X, juegala si te interesa y si no, no Vas a poder jugarlo en Xbox y en PC si quieres Así que yo personalmente lo estoy jugando ahorita en PC Pero si tienes Xbox también lo vas a poder jugar Y pues nada Halo, campaña al fin O sea, ya salió Halo, literal Ahora sí ya salió Yo te digo nada, es juego el multiplayer ahorita Pero pues la campaña y les platico qué tal está Es que he oído cosas muy malas de la campaña Y quién sabe qué tal esté Pero bueno, ahí juega Luego, Ibai ya anunció el Ibainéfico Que es este evento a final de año que hace Va a ser el 17, 18 y 19 de diciembre Es un stream en el que invita a otros creadores Para poder hacer cosas Fue el año pasado cuando se rapó Que si llegan a tanta... A una meta de donaciones Este... Uno se rapa, otro canta, otro... O sea, es como poner metas Y estar haciendo ahí eventos Va a ir gente como Gref, DJ Mario O Willyrex O sea, va a estar gente ahí Este... Haciendo tonterías Pero recaudando dinero por una buena causa Lo que dijo Ibai es que El dinero que se recaude Él va a triplicarlo O sea, si la gente dona 100,000 euros Pues bueno, él va a poner otros 200,000 Para que sean 300,000 O bueno, triplicarlo Sí, no, triplicar a eso se refiere Que si alguien pone 100 Él pone otros 200 Para que sea el triple Sí, pues claro, triplicarlo No es como que poner el triple extra Para que sean 400 Estaría padre que fuera así Pero creo que no Creo que se refiere a que va a triplicar Pero bueno, el caso es ese Que puso un tweet En el que puso cualquier creador O no creador que quiera participar Es invitado En el cual ya contestaron varios Pues está Gref Dice, no sé si seguiré en directo Espero que no XD Pero como sea Me uno al evento Está cagado ese comentario Porque igual y sí Gref está Aparece entonces en el directo todavía Ahorita sigue en stream Actualmente Si ahorita tiene su stream Sigue en directo En su extensible Esperemos que ya haya acabado Para esas fechas Y si no, pues bueno Ya se unirá Y a ver qué pasa Luego está también Ari Gameplay Que le puso hola Axocer Le puso este... Unos manitos así Juan Guarnizo le puso U Jordi Wilde Comanche O sea, varios están contestándole al tweet Entonces me imagino que este va a ser El Iba Inéfico más... Bueno, a ver si es el 17, 18, 19 de diciembre No sé si Juan y Ari Puedan viajar allá Para estar con él Pero... O tal vez se van a unir De manera remota Pero... Pues como sea, está padre Es una oportunidad muy padre Y si yo fuera ellos La neta es que sí iría Y pues nada Yo creo que va a ser El Iba Inéfico más internacional Y más que se una Toda la comunidad para eso Porque ya van a haber más latinos Desde esto que se han unido más Los latinos y los españoles En colaboración Así que a ver cuánto dinero juntan El año pasado juntaron Una estupidez de dinero Y este pues a ver cuánto dinero juntan Así que ahorren Y donen en el Iba Inéfico Luego China acaba de cambiar el clima Para un evento político Esto está cañón Porque apenas está sabiendo O sea, no es algo que presumieron Sino que lo hicieron como a escondidas Resulta que apenas el 1 de julio De este año El Partido Comunista de China Cumplió 100 años Entonces para festejarlo Pues hicieron un evento En el que querían Que el cielo estuviera despejado Pues bueno Una universidad de Pekín Estuvo investigando Pues resulta que el 30 de junio O sea, un día antes del evento Mandaron cohetes Cargados de yoduro de plata Para estimular la lluvia O sea, literal Le mandaron artificialmente Unos cohetes al cielo Con yoduro de plata Para que se estimulara la lluvia Se empezara como que A sembrar nubes Y eso hiciera que Al haber Creo que si lo entiendo bien Al haber más nubes Se distribuía mejor el agua De las nubes Entonces hizo que no lloviera Y estuviera más despejado O sea, está muy difícil de explicar Porque es la primera vez Que alguien modifique el clima Tiene muchas cosas Que la gente critica sobre esto De entrada Porque bueno No sabes que efectos Vaya a tener O sea, si las estaciones Son de alguna manera Es por algo Entonces si tú empiezas A modificar el clima En algún lado Eso puede ser que en otros lados Del mundo el clima cambie Y tal vez Donde era otoño Ahora ya va a ser primavera Entonces las plantas van a morir Y entonces los animales O sea, jugar con el clima Es muy complicado Pero también El hecho de criticar algo Solamente porque Parezca jugar a Dios Eso también me molesta O sea, es como A ver Si se puede modificar el clima De manera correcta Y de manera segura Pues por qué no hacerlo, ¿no? Igual está No solamente para que No esté despejado el cielo En un evento político Sino para que literal Imagínate que una especie Necesita más plantas Y pues puedas hacer Que viva más Para que haya más vegetación O sea, poder hacerlo Para ayudar al planeta No solamente para ayudar A eventos políticos Yo no veo nada de malo en eso Ahora, siempre y cuando Se haga bien Entonces tiene que haber Alguien que lo regule Y tiene que haber Alguien que lo estude bien Pero si se hace correctamente Pues por qué no O sea, la tecnología Siempre nos ha hecho mejor la vida Es como el aire acondicionado O el clima Como en otros lados le dicen Es como antes hubieran dicho No, es que a ver Si tiene que haber calor En tu casa Que haya calor Porque si no Jugar a Dios A mantener el fresco Un lugar que no debería estar fresco Y no pasa nada Ya sabes Entonces Igual y puede ser con esto O sea, que realmente Modificamos el clima para bien Entonces No lo veo mal Pero está cañón Que lo hicieron en secreto Y que de confirmarse O sea, estas son las palabras De la universidad Probablemente sería La primera modificación meteorológica A gran escala De la que tenemos constancia Así que Está loco lo que hace China De la nada Hablando de jugar a ser Dios Pues esta es otra noticia Resulta que Elon Musk Dice que ya el próximo año Ya va a poder meter chips En el cerebro de las personas Igual, otra cosa Que es como Ah, entonces vamos a ser zombies Y entonces va a controlar el mundo Pues no O sea, es una cosa más médica Que te puede ayudar La razón por la que quiero hacer esto Es porque se pueden tratar enfermedades Como paraplegia Parálisis O sea, un montón de cosas Que literal son problemas del cerebro Que de repente ya no puedes mover Los músculos así Con este chip poder estimular Esas partes del cerebro Que haga que te puedas mover de nuevo Imagínate una persona Que lleva 10 años sin caminar O que es parapléjico Y que por ponerle un chip en el cerebro De repente pueda caminar Imagínate lo bonito que sería ese evento O sea, obviamente la gente siempre piensa Cuando es tecnología Que va a ser lo peor Y que ahora ya todos van a ser zombies Pero piensa como la tecnología Mejora la vida de la gente O sea, también está el lado positivo Entonces, obviamente Si puede salir mal Y es por eso que Elon Musk Lo está haciendo con la FDA La FDA es la organización Que regula todos los alimentos Y todas las cosas que sean de la salud En Estados Unidos La FDA O sea, si literal algo dice Que la FDA lo aprobó Es porque neta está bien Hay un montón de cosas Como por ejemplo Que no, que el hongo michoacano Te cura todas las enfermedades No está aprobado por la FDA Si algo está aprobado por la FDA Puedes decir que es seguro Consumirlo O seguro probarlo Hasta ahorita Elon Musk Lleva años tratando de hacerlo De los chips Y hasta ahorita no ha conseguido La aprobación de la FDA Por eso no lo ha hecho Entonces, lo está haciendo De una manera correcta Obviamente hay gente Que lo va a hatear Hay gente que va a decir Que quiere jugar a ser Dios Pero lo está haciendo De una manera correcta Es por una buena causa Que es para ayudar a enfermedades No es para Ah, bueno, aparte Para conectarte a la nube Y eso es algo que En el futuro va a pasar O sea, imagínate En el futuro Que quieras pedir un Uber Y en vez de tener Que meterte en la app Simplemente piensas En quiero un Uber Tenga todos tus datos bancarios Y todo Lo confirmes Y te llegue el Uber Mentalmente Así va a ser el futuro O sea, si te subas o no Al tren El tren va hacia esa dirección Entonces, pues Hay que sumarnos al futuro Es la verdad Y te digo O sea, puede que suene raro Pero al final va a ser como Si no te quieres sumar A ese tren Vas a ser obsoleto Es como la gente que diga No, ¿sabes qué? A mí me gusta más escribir con cartas La verdad es que la gente Que quiere escribir con celular No me interesa eso Ok, pues entonces No vas a poder ir al mismo paso Que las demás personas Que se comunican al día Que hacen negocios al día Suerte con tus cartas A ver qué consigues Pues te vas a sacar obsoleto Y vas a tener que comprarte un celular O sea, literal Va a ser tu necesidad Entonces Va a ser lo mismo con esto Si tú dices No, ¿sabes qué? Yo no me quiero meter en el chip Pero la gente se comunique telepáticamente Y los negocios Y todo se haga más rápido Y las conversaciones Se haga más fluidas Porque literal Solamente piensas en algo Obviamente Vas a tener que meter el chip eventualmente Suena muy raro Pero bueno Ya veremos en el futuro Cómo llega Ustedes tranquilos Va a ser poco a poco Y ya veremos A mí sí me emociona eso Pero entiendo que haya gente que no Pero tranquilos No va a pasar nada malo Luego Un hombre no podía respirar Y resulta que es porque Le estaba creciendo un diente Dentro de la nariz No era un diente que se le cayó Y que se le metió la nariz No, no, no Era un diente que le estaba creciendo Hacia adentro de la nariz Resulta que el 0.1% De todas las personas del mundo Que no se me hace un porcentaje tan bajo O sea, uno de cada mil personas Ya deberíamos de saber Más personas que hagan eso O sea Uno de cada mil personas O sea Hay 7 mil millones de personas Significa que hay 7 millones de personas Que tienen esta situación O sea No está tan tan raro La verdad Pero bueno 7 millones de personas Al parecer tienen estos dientes Que se llaman ectópicos Que los dientes ectópicos Son los que crecen En direcciones mal Que te puede crecer en el paladar Te puede crecer en la nariz Te puede crecer en la oreja Te puede crecer en el ojo O sea, son como dientes Que pierden su rumbo Y se van para otro lado Y al final se lo quitaron Fue una cirugía bastante simple Y no pasó nada Pero como que se hizo muy viral Porque de los dientes ectópicos Que ya son de por sí raros Todavía es más raro que sea en la nariz Normalmente es en el paladar O alguna cosa así Pero que te salga un diente en la nariz Ha de ser súper raro Y pues bueno Al final fue una operación fácil Al final quitar un diente No es la gran cosa Abres, quitas y ya Pero pues sí Si algún día no puedes respirar Tal vez es porque te está creciendo un diente Está cabrón Luego El pingüino de la película de Batman La que va a salir en Marzo me parece El 4 de marzo del 2022 Ya en 3 meses va a salir Bueno un poquito más de 3 meses Va a salir una película de Batman Y este La gente está muy jepeada Yo personalmente estoy jepeado La verdad es que sí me está gustando Lo que estoy viendo Quién sabe Igual le sea muy decepcionante Pero este nuevo Batman A mí me está gustando muchísimo Y dicen que están haciendo una serie Con el pingüino Hay gente que está diciendo Que ya está un poquito choteado Hacer una serie del pingüino Porque pues ya han hecho Muchos batmans diferentes Muchos guazones diferentes Y ya como que está choteado Y pues al final Los batmans no terminan funcionando bien O los hacen bien Y pues tenían matándolos Como por ejemplo el de Ben Affleck Que salió y la gente estaba jepeada Y al final Pues no jaló Y ya se abandonó Esperemos que este no sea otro Porque si no jala Es como ahora que hacen con la serie Como que Para qué emocionarse Creando contenido Cuando la gente ni siquiera sabe Si les va a gustar O tal vez están tan seguros De que va a gustar Que ya se están haciendo una serie Porque saben que nos va a encantar Espero que sea ese el caso Y pues nada Ese es un villano de Batman El pingüino Es de los más comunes Y bueno de los más conocidos Y pues ya veremos que tal está Yo sí estoy jepeado La verdad por la de Batman A mí sí me jepea Y eso que Batman Es de mis superiores Menos preferidos Se me hace una tontería Porque es como un millonario Que hace todo con forma de De murciélago O sea así no son los ingenieros Los ingenieros son prácticos O sea como Iron Man Por eso me gusta más Iron Man Que Batman Siento que son lo mismo Un millonario que no tiene poderes Pero Iron Man es más práctico Es como Piensa como ingeniero Hace pruebas Lo hace como Como eficiente Ya sabes Es como Ah pues necesito una turbina Ok pues le voy a poner una turbina Y lo prueba Y lo hace un material correcto Pero Batman es más como que Ah quiero que mis armas tengan forma de murciélago Porque sí O sea es un artista O qué es No es un ingeniero No piensa como ingeniero Entonces no me gusta Batman por eso Pero es un superhéroe Da igual Es ficticio Entonces está divertido Y no me gusta tanto Batman Pero este en específico Me está hypeando Entonces pues ya veremos Y pues nada Vayan a jugar Halo Vayan a jugar Call of Duty Warzone Y pues nada Es un buen día para ser un gamer hoy Así que nos vemos en el próximo video Y adiós Bye Chau